I love you, I love you, I love you. ¿Cómo andas, Michael? ¿Cómo andas, Michael? ¿Cómo andas, Michael? Es un buen buen buen. ¿Cómo andas, Michael? ¿No hace nada? No, no hace nada. ¿Cómo andas, Michael? ¿Cómo andas, Michael? ¿Vale a Michael? ¡Se va a caer! ¡Hola, Michael! ¿Cómo andas acá? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Puedes hablar español? ¿Español? ¿Qué esfuerzo hicimos de producción, eh? No, pero es el arte, lo sacamos dentro de la tumba. Trajimos a Michael. Muy bien, mi amor. Smile, you can't out of breaking. I love you. Ay, mi amor. Bueno, chicos, en esta noche en Australia no podía faltar Michael acá. Y queremos que nos enseñes un poco también, porque la gente en sus casas, la gente que no salió, porque el país entero sale, pero aquel que no quiso salir hoy, está en la casa y dice, bueno, pon una musiquita. Entonces necesitamos aprender algún paso. Ahí va. ¿Te arrimás, por favor, Vero? Sí, porque vos sabés que sí. Dale Berito. Pará, y Robert también. Todos tenemos que hacer. Sí, sí, sí. Yo no, yo no. Vero y yo nos ponemos... A ver, tirá la música, tirá la música. Las mujeres encaramos más que ustedes. A ver. Pará. Mirá lo que es. No, pará. Pará. Ahí está. Sí. No era la caminata lunar. Sí, sí, sí. A ver, pero... Viene la caminata lunar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Ah! Eso sí. ¡Uh! Te faltan las medias para la caminata. Nosotros es una de esas. A ver, una competencia. Vos sos el que mandás. Para que... ¡Pero no está! Voy, voy a la competencia. A ver quién es el mejor. Decide Michael. A ver, Gaspia. ¡Guau! 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 ¡Qué único! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Horrible! Pará, que no terminé. No, falta las medias. Miren lo que sí. El zapato de la casa de los champs. Está danzando. Bien, perfecto. No, no, mañana nosotros, bueno. Sí, sí, sí. Falta las medias. Dale, qué bonito. ¡Bole! ¡Espantoso! ¡Arriba, amigo! ¡Voy! Dale. No, y eso que es cumbia. Pero mirá lo que me pusieron. Mirá lo que son estas botas. No, pará. ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! Pará un poco, pará. ¿Quién fue el mejor? Verónica. Gaspar. Ya le tiró una guitita para abajo. Nos vamos a la pausa con Michael, bailando para todos nosotros. ¡Sí, tranquila! ¡Dios! ¡Gané yo! ¡Nos vamos a la aldición! ¡Cuáles fueron los ojos! ¡Voy! Tocía hasta la ámbla. ¡Ahora, señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Teλas por estar entre7! ¡Voy! ¡Por qué más, tal! ¡Voy! 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 Gracias.